Hoy veremos queridos amigos como instalar la aplicación de TV Off Travel para dispositivos con sistema Android y así nos puedan ver a cualquier hora en cualquier parte del mundo. Como primer paso entramos a la aplicación de Play Store. Segundo paso nos vamos al buscador e ingresamos la palabra TV Off Travel. Y como tercer paso accede al canal instalando la aplicación y podrás disfrutar de la mejor programación de TV Off Travel donde comienza la aventura. Mi nombre es Sergio Arce y en una próxima oportunidad les enseñaré a ingresar a nuestra programación.